Agradeceros vuestra presencia, como siempre, además de la de Gonzalo y Enrique como miembros de la Asociación de Vecinos Río Indiana que nos acompañan y de Juan Carlos. El motivo de esta rueda de prensa es la presentación de las fiestas de la inmobiliaria con motivo de la festividad de San Ramón, que se van a desarrollar los días 29 y 30. Y dentro de esta programación destacar el concurso de cantantes solistas que se va a celebrar. Para el ayuntamiento siempre es un orgullo presentar las fiestas de los barrios, porque las asociaciones de vecinos y las comisiones de fiestas demuestran que son un elemento dinamizador de la ciudad. Y que con las fiestas, en este caso tradicionales, siempre hacen que los puntos de encuentro de la gente se varíen a lo largo del verano con las festividades. Siempre son, además, un ejemplo, en este caso, como el otro día comentaba con los organizadores de las fiestas de Sir Rapando, en este caso las fiestas de la inmobiliaria son otro ejemplo de que con un presupuesto modesto y mucho trabajo por parte de los organizadores y la implicación de los vecinos se puede sacar adelante un programa variado y con una oferta amplia. Elementos a destacar en la programación del próximo fin de semana, la música, las actividades infantiles, que de todas maneras os va a detallar más adelante Gonzalo. Y que además estamos a la espera de incorporar nuevas actividades a falta del cierre definitivo del programa. Y como elemento novedoso está el concurso de cantantes solistas que se va a celebrar el próximo día 29 en la calle Mártires a partir de las 7. Es un concurso pensado para cantantes profesionales y para cantantes aficionados, para cualquiera que le guste la música y que le guste cantar y que se anime a participar en este evento que esperamos que aunque se celebre este año por primera vez no sea la última y deseamos que tenga alta participación para poder seguir consolidándose y ojalá podamos repetirle durante los próximos años. La inscripción en el concurso es gratuita, tan solo es necesario presentar un CD con canciones tanto propias como versionadas y destacar que va a haber premios en metálico que van desde los 300 euros que se llevará el ganador a 200 el segundo, 100 el tercero y un cuarto premio de 50 euros. Poco más que animar a la gente a que acuda a este punto de encuentro que va a ser la inmobiliaria en el próximo fin de semana y dar paso a Juan Carlos para que nos explique un poco las bases más detalladas del concurso y la finalidad que tiene. Bueno, muy bien. Como Patricio ha indicado el concurso es libre, simplemente hay que saber cantar por lo menos y puede participar cualquier persona que quiera hacerlo. No tiene ninguna cosa rara, simplemente es que canten y que toquen. Pueden ir acompañados de dos personas, instrumentistas, voces, se puede cantar a capela, con guitarra, con piano, pero nunca instrumentos distorsionados o un karaoke porque entonces perdería la esencia de lo que queremos, que es gente que cante nada más. La participación es para todo el mundo, el que quiera puede mandar el CD a la asociación o a la cafetería Magui directamente. Haremos la preselección, nos pondremos en contacto con la persona y a partir de ahí será la prueba de sonido, como indican en las bases, a las cinco de la tarde del mismo día y se realizará, luego el jurado será privado para que no haya ningún sistema que la gente pueda dudar o tal. Se sumarán los puntos y luego se entregará, si quiere Patricia, está invitada a entregar ya los premios, ya que el ayuntamiento nos echa una mano bastante buena. Yo, como presidente de la Asociación de Vecinos Río Indiana, lo que os quiero comentar es el tema de las fiestas del barrio de la mobiliaria. Sabemos que todo el mundo sabe que es un barrio que ahora mismo está un poco dejadito de la mano y entonces, con el tema de la inmigración, como tenemos mucha culturalidad en el barrio, no es fácil hacerse con el… vamos, que nos apoyen en el tema de las fiestas. Tenemos que buscarnos nosotros la vida de la manera que sabemos, de la manera que podemos. Hay mucha gente que también nos está ayudando en el tema de comerciantes y los barrios del barrio. Entonces, nosotros lo que tenemos es, como hemos hecho otros años, por lo menos los dos años que llevamos, queremos que participen todos los comercios y todos los bares del barrio de la mobiliaria. Entonces, por eso es por lo que queremos hacer atracciones en todos los puntos del barrio. En unas calles pondremos… haremos también pasacalles, haremos mercadillo, haremos… Bueno, hay bares que van a hacer sardinada, pondrán música también fuera. Música tenemos también en el colegio de José María Pereda de los pequeños arriba en… O sea, sí, en Pintor Varela, en el polideportivo. En el polideportivo queremos hacer el domingo la verbena y lo que se pueda hacer allí, porque el tema está, que no está cerrado todavía el plan de las fiestas, porque, bueno, nos cuesta muchísimo poder sacar adelante. Lo que queremos es que estas fiestas no se pierdan. Entonces, estamos tratando por todos los medios que la gente del barrio tiene derecho a tener fiestas, como hay en el barrio Coadonga, en Zapatón y en todos los sitios. Y queremos llevarlo a más. Queremos ir cada año, poder hacer las fiestas un poquito más grandes, puesto que no es fácil. Todos sabéis que el tema de las fiestas, cuando se tienen que preparar una fiesta, no es fácil prepararla. Entonces, estamos con toda la preparación. Tenemos muchos puntos que todavía no los hemos podido tocar porque estamos ahí con él. Vamos, no se ha podido llegar al punto de decir si se puede hacer o no se puede hacer, pero vamos, creo que va a salir bastante bien el tema de las fiestas de este año. Y, bueno, lo único que bueno va a haber pinchos, degustación de pinchos, va a haber pasacalles, va a haber orquestas, va a haber música fuera de los bares, en cada punto del barrio. Y, bueno, también pensamos que pueden salir bien las fiestas del barrio. Estamos haciendo lo que podemos dentro de los pocos medios que tenemos. Entonces, lo que queremos es que la gente esté satisfecha, por lo menos con la asociación, como con el trabajo que estamos haciendo.